Bore, 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 bore Bueh Vamos a explicarles La laptop en donde hacía todos los trabajos decidió fallarme Todos los archivos y los proyectos, las fotos, pedidas La envié a Virginia donde el león Apolo logró repararla Y recuperar los archivos Tú sabes ¿Cómo es? Anyways, vieron la noticia de la tipa que fue a la pizzería y le dijo a la cajera Mi pizza está cruda Yo solo quiero que me comen Señora, la pizza está bien Mi pizza está cruda Oh no Ya carajo se jodió Toma cabrona, toma cabrona, toma cabrona, toma cabrona Métele, métele Toma cabrona, toma cabrona, toma cabrona, toma, toma Hay que separarla Ya está bueno Según la noticia, la doña orangután esa fue a la pizzería a pelear porque la pizza estaba ahí que cruda La pizza estaba cruda Por Dios Si yo compro una pizza y me la entregan así, me la como Y si me entregan una pizza mutante así como esta, adivina qué Me la como En Puerto Rico hay personas como doña orangután que no saben diferenciar entre un pedazo de pizza y un pedazo de mierda Así que doña orangután no se preocupe, más pizza para mí Chomama No depende de nada, suscríbete Fue